Oh, viví hasta que duela como tributos Mírate y mírame Mírate y mírame, yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané frente al papel Cuando todo iba mal, cuando todo iba bien Cuando puse respuesta así que fue lo que encontré Mírate y mírame, yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané frente al papel Cuando todo iba mal, cuando todo iba bien Cuando puse respuesta así que fue lo que encontré Y la luna ya no llora cuando se cree solitaria Solo pinta su reflejo en el espejo de las lágrimas Qué lástima, pasa el tiempo y nos condena Y esperamos y esperamos pa' vivir en una espera Y nada llega, somos presos del destino Piratas que sin navío buscan un cofre perdido En el interior de su cuerpo ya que el oro habita dentro De todo corazón abierto De par en par, sangramos por desconfianza Y así pagamos errores de personas ya pasadas Pero las heridas duelen y curan Así es el ciclo de la vida y su amargura Y nos da su dacer o parecer, aparentar, creer Que aunque el sol nos ciegue dentro, por fuera podemos ver Pon lentes negras a tus ojos y te ciegas Que los rayos del amor a veces solamente queman Y quemas, y quemas da que te emociones Y las brujas solo entienden de pasión En las pociones de enamores Que en las flores siempre hay algo Que sin embargo, te convierte en alérgico Y tú y yo no somos tan diferentes Ya me ahogué en el manantial de mis deseos más potentes Y es por eso, que mi canción se volvió viuda Porque el corazón palpita cuando la pasión lo inunda Mírate y mírame, yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané frente al papel Cuando todo iba mal Cuando todo iba bien Cuando busqué respuestas Así que fue lo que encontré Mírate y mírame Yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané Frente al papel Cuando todo iba mal Cuando todo iba bien Cuando busqué respuestas Así que fue lo que encontré Despegue a mi psicóloga Y no volveré a llamarla La vida es demasiado bonita Para inundarla Con un gotele de lágrimas y llagas No existe el betadine Para heridas en el alma Cuando se desgarra y sangra Cuando falta de cariño Busco un guiño entre pirañas Veo en las sombrichas Los diamantes que hacen rica una persona Aunque no luzcan los míos a todas horas Soy la victua La droga que segrega el hip hop Y bien de mi micro 21 gramos de mi cuerpo Por la dosis vitalicia de este ritmo Cada vez más status Cada vez más flow del siglo Volví a rezar por mil razones Pero brujas solo entienden del amor en maldiciones Soy un superhéroe incomprendido Como Janko Que a pesar de ir a su bola Arrasa todo tras su paso Y salgo cada día por la puerta de mis ojos Buscando algún verso flojo Que cambiar de cada folio La luna es un poco más En este escenario Donde todos los corsajes buscan oro Pero no seré en mi barrio Donde esté la cruz del mapa Aquí los niños Juegan con los uños Como arcilla entre los dedos Y rebañan las colillas Y otros bien guay Como el amor entre costillas Mírate y mírame Yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané Frente al papel Cuando todo iba mal Cuando todo iba bien Cuando busqué respuestas Así que fue lo que encontré Mírate y mírame Yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané Frente al papel Cuando todo iba mal Cuando todo iba bien Cuando busqué respuestas Así que fue lo que encontré Mírate y mírame, yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané frente al papel Cuando todo iba mal, cuando todo iba bien Cuando busqué respuestas y que fue lo que encontré Mírate y mírame, yo todo lo que sé Lo aprendí del tiempo que gané frente al papel Cuando todo iba mal, cuando todo iba bien Cuando busqué respuestas y que fue lo que encontré